hola amigos como están miren aquí salí hoy tomando un cafecito este por acá este venimos a una pista están esquiando las personas por acá se ve por ahí a un esquiador y este parece que están las máquinas acá este batiendo la nevazón primera vez que veo lo que hacen esto pero está bien curioso como ponen las máquinas aquí para que la gente es que llegue lindo tiene que tener una puente en bridge cortado todos lados se ven las máquinas para que la pista esté bonita para esquiar bien linda como se ve aquí todo lo más hay unos mazones pero parece que hay mucha gente por ahí abajo que van recios bien lindo por acá salir a echarme un cafecito porque ya mañana pues ya está la navidad este es una vuelta con los niños por acá así estamos está frío está bien frío ayer estaba a seis llegó a cinco en la mañana estoy bien helado todo por viernes se espera que va a estar a seis bajo cero estoy esperando me voy la noche también pero bien lindo aquí tenemos en un vídeo por acá estoy un rato y ojalá que les guste muchachos por ahí un saludo a todos por ahí verdad aquí estamos ojalá que les guste el vídeo si les gusta darle like levante la manita para arriba si les gusta ok hay mis niños en el carro por acá así y aquí los muchachos acá también conmigo sí pero todos tienen frío no quieren venir unos 12 me durmieron y una se despierta por ahí y bueno si me les digo si les gusta denle like adiós